La discusión sobre la ley de comunicación se intensifica en la Asamblea Nacional, esto tras la denuncia y sanción del superintendente de comunicación a Teleamazonas. Una falta de moral y ética de este señor Ochoa, que viéndose ya indefenso y caído, lo único que quiere es dejar un mal precedente. El mismo convoca, el mismo juzga, el mismo hace todo, no creo que puede ser eso. ¿Le juzó de su puesto? No, eso le está dando la ley. Es por eso que ya hablan de reformas, pese a que fue una promesa de campaña del primer mandatario, que aún no se ha cumplido. Es necesario hacer una modificación para garantizar que todos los actores tengan un proceso justo e independiente. Queremos que se derogue esa ley de comunicación, no queremos nosotros ese consejo de regulación como por ejemplo el Supercom. Pero eso no es suficiente para algunos asambleístas que dicen que Ochoa debe ir a la Asamblea no sólo para explicar las sanciones a los medios, sino también sobre la auditoría que realizó la Contraloría en su contra. Dar las explicaciones a todos los asambleístas al pleno de todo este uso y abuso de recursos administrados por el Estado ecuatoriano. Ya es hora que se viva libertad de expresión y que dejen tranquilos a los canales de televisión, a los radios, a los periódicos. Así es que el señor Ochoa y todos los que están en contra de las libertades en el Ecuador tienen que venir a dar cuentas aquí en la Asamblea Nacional. Pero otros no lo ven así. No veo que exista una motivación legal para que se pueda ser sujeto de un juicio político. Mientras hay quienes exigen su salida de la Supercom. Por dignidad, porque usted ha matado la libertad de expresión. La Supercom abrió más de 817 procesos donde ha recaudado más de 500 mil dólares por sanciones a medios de comunicación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. La Supercom abrió más de 100 mil dólares por sanciones a medios de comunicación. La Supercom abrió más de 100 mil dólares por sanciones a medios de comunicación. La Supercom abrió más de 100 mil dólares por sanciones a medios de comunicación.